Buenas noticias, Hidrocapital. Después de ahora, hay una actividad de las casas internacionales para atender a nuestro pueblo y cumplir las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Guadalupe, el 0800 potable. Estamos relanzando, ¿verdad?, para recibir todas las denuncias, el plan de abastecimiento, todas las acciones de la hidrológica, en este caso hidrocapital, que luego iremos a tener presente también en todo el territorio nacional, en este caso, sobre lo que es Miranda, Libertador y La Guadalupe. Y esta extraordinaria sala situacional que nos va a permitir en tiempo real conocer nuestras fortalezas y debilidades del sistema hídrico. Vande, por favor, vicepresidente de operaciones, coméntenos la fortaleza de esta sala. Gracias, ministro. Fíjese, la sala situacional va a ser el centro de recolección, procesamiento y difusión de información para determinar soluciones viables, factibles, en el monitoreo y evaluación de los resultados de diferentes procesos libres, a través del 0800 potable, que se lanza, hoy inicia la nueva elección del 0800 potable, donde se reciben todas las denuncias por los suscriptores, todo el control y seguimiento de las redes, el monitoreo de las denuncias a través de las redes sociales, el plan de abastecimiento y un sistema que estamos lanzando el día de hoy que se llama el SIPO, que es el Sistema Integral de Gestión Operativa, que es el que va a encargarse de supervisar y controlar todo el proceso que tiene que ver con la hidrológica, en todos los procesos libres. Gracias.